Amigos, otra fiesta es de Las Vegas con Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? Qué bueno verte de nuevo. Muchas gracias, tengo frío. ¿Tiene frío? Yo también tengo frío. Tiene frío, ¿verdad? Tengo las orejas como heladas. No me esperaba este frío, pero no. Estamos celebrando porque tienes tu primer documental con HBO. Estamos hablando de El Primer Tour de mi vida. Sí. Bueno, de tu vida, no de la mía, pero así se llama el documental. También de la tuya, eso es lo bonito de este documental, que lo puedes hacer tuyo. Es una emoción, yo todavía no me puedo creer. Aparte, estar haciendo esta premiere justo en Las Vegas, en una semana tan importante para mí, donde estamos tan nominados. Recién hoy nos enteramos que estamos nominados al Grammy Americano y que justo hoy sea la premiere de esta pieza creativa tan preciosa que inmortaliza una de las etapas más lindas de mi vida. Bueno, imagínate, una locura. Increíble, además de que siento que tus fanáticos han disfrutado tanto de esta gira. Bueno, desde que van vestidos como tú, con los carteles, con los videos que te envían, y has podido compartir con algunos de tus fans. Tienes tus fans más chiquitos que te envían notas y has podido abrazar a algunos cuando los has podido conocer. ¿Qué es algo que te ha dejado así marcado de este tour, algo que has aprendido? Mira, la tribu sin duda es la cuota de magia de este tour. Nosotros descubrimos cada vez más que las canciones serían un montón de ondas inertes y los conciertos serían una celebración de nada si no fuera por lo que trae la tribu, que es el sentido, como la resonancia de todo lo que hacemos nosotros resuena en los espacios de los corazones de la tribu. Eso aprendí yo con esta gira, sin duda, que la creatividad tiene sentido solamente cuando tiene sentido y resuena en el corazón de otras personas. Eso lo confirmé con este tour. Yo espero que ustedes compartan conmigo un rato el testimonio de un sueño que se hizo realidad de una manera mucho más grande que las posibles maneras mentales de llevarlo a la realidad. Eso es el primer tour de mi vida por HBO Max y yo creo que les va a gustar un montón.